Sí, tiene razón. En términos claros me voy contento porque era un triunfo que necesitábamos todos. En esta ocasión teníamos que ganar, hay partidos que tienen que ganar como sea y este era uno de esos. Creo que mientras estuvimos 11 con 11, fuimos mejores que ellos y lo reflejamos en el marcador y paradójicamente cuando se quedaron con uno menos, el partido se emparejó e incluso por momentos ellos tuvieron más control de la pelota. Creo que hay que felicitar también a los de Tijuana porque con 10 se acomodaron muy bien y metieron mucha determinación y nos emparejaron el partido. Uno quisiera ser siempre brillante y además jugar de manera agradable al espectador. No siempre se puede, esta siempre ha sido una plaza muy difícil. Guadalajara iba a baños sin ganar aquí. Yo había que ganar como sea y eso lo sabíamos. También hay que recoger que nuestro equipo se entregó, luchó también. Y yo los hice un gran segundo tiempo, aún con un hombre menos, pero al final, afortunadamente nos vamos contentos. Sí, conscientes de que hay muchas cosas por corregir. Sí, no sé si es de Roja, fueron al VAR, ahí lo checaron. No sé, la verdad tenemos por costumbre no hablar del arbitraje. El sábado pasado sentíamos que no merecíamos perder y perdimos. Hoy creo que Tijuana no merecía perder por el gran esfuerzo y lo bien que jugaron el segundo tiempo. Y así es, todo muy parejo y el que tiene la certeza a la hora de definir, pues se lleva los puntos.